La vida en el extranjero es triste, yo la he vivido Cuando anduve de mojado en los Estados Unidos Por poco hoy me muero de hambre cuando cruce por el nido La gente que no conoce piensa que el norte es bonito Ignoran el sufrimiento en el país de los gringos Es cierto se hace dinero pero con gran sacrificio Tienes que trabajar duro para que así esté contento El patrón con tu trabajo y así te den mucho tiempo Porque así no te despiden en ese mismo momento Y para todos los paisanos que radican en la Unión Americana El norte tiene su historia, hay gente que le ha ido bien A unos compás le ha ido mal, que han perdido a su mujer No más le dan la noticia que con otros se le fue Para colmo de su desgracia agarran vicio también Y algunos que se creen listos pues las mandan a traer Donde quiera está en peligro cuando es mala la mujer Puede ser en el trabajo o hasta en el terreno también Puede ser con el patrón o con tu amigo más fiel Ya con esta me despido hasta pronto y ahí nos vemos Muchos casos ya se han visto que mucha gente sabemos Que hay compás que han regresado sin su mujer a su pueblo